El Ministerio de Interior y Policía está hablando de 150 asistencias. La Oficina Metropolitana de Autobuses transportó 4.950 pasajeros. El Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, SESTUR, ha ofrecido asistencia médica a 32 personas. La Fuerza Aérea de la República Dominicana ha realizado 5 misiones aéreas consistentes en 8 horas de vuelo. La Armada de la República Dominicana ha realizado en lo que va del operativo 16 horas de navegación. La Defensa Civil ha realizado en lo que va del operativo 481 asistencias. En Boca Chica se rescataron dos personas que presentaron signos de ahogamiento. Cruz Roja Dominicana nos reporta que en las playas y balnearios se brindó asistencia a un total de 480 personas. El Ministerio de Salud Pública informa que en lo que va del operativo se han atendido 206 personas en los consultorios móviles. La Viceambulancia reporta 73 asistencias. Asistencia Universal ha realizado 223 asistencias a conductores concernientes de mecánicas, remolques y combustibles. Caribe Asistencia, 123. Se atendieron 46 personas intoxicadas por alcohol, de las cuales 6 resultaron ser menores de edades, comprendida entre los 8 y 16 años. Se atendieron 5 personas por intoxicación alimentaria. Se reportan 217 accidentes de tránsito, resultando 226 personas afectadas y o lesionadas. De los accidentes registrados, 132 involucran motocicletas, 69 vehículos livianos, 4 vehículos pesados y 12 atropellamientos. De estos accidentes registrados, 136 ocurrieron en autopistas y carreteras y 81 en cascos urbanos. El INACI ha certificado que 11 personas han fallecido, de las cuales 3 fueron por asfixia por inmersión y 8 personas por accidente de tránsito, de las cuales las 8 involucran motocicletas. Como les dije anteriormente, las asistencias viales realizadas, 9.475, asistencias médicas y de salud, 1.373, 14 personas rescatadas por presentar signos de ahogamiento y 65 menores extraviados y entregados a sus padres. En el cuadro más abajo están los nombres de las personas fallecidas. Si tienen alguna pregunta. De esas 11 personas fallecidas, ¿están incluidas las 4 fallecieras del enderio? Están los nombres. Lo que yo no te podría decir es si están incluidas en ese sentido, porque nosotros no contabilizamos así, sino que el INACI nos certifica. Bien amigos, ahí estuvimos escuchando este reporte de parte del Centro de Operaciones de Emergencias en este operativo de Semana Santa 2016. Vamos a continuar escuchando. El casco urbano que no esté aquí, porque no está dentro del dispositivo y por ende no entra dentro del operativo. Esa es una acotación que quería hacer. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Si Dios lo permite, así es. Muchas gracias por venir. Bueno, ahí escucharon las declaraciones del director de este centro, Juan Manuel Méndez. Más adelante les llevaremos más informaciones. Recuerden que NCDN continúa con esta cobertura en Semana Santa. Es toda la información hasta el momento. Retorno al estudio.